Y ponernos una vez más a disposición de ella y de la corporación municipal de este equipo de gobierno para seguir trabajando de manera conjunta la ciudad de Ronda y la Junta de Andalucía que conformamos una alianza por Ronda muy importante en la que trabajamos por la mejora de las infraestructuras por la mejora de las dotaciones sanitarias y educativas en la ciudad, por el impulso a la vivienda por mejorar el riquísimo patrimonio cultural que tiene esta maravillosa ciudad y por mejorar la agricultura, el medio ambiente, las infraestructuras de agua En definitiva tenemos una alianza con Ronda que estos próximos años seguirá desarrollando proyectos muy importantes como es en relación con las infraestructuras, esa conexión por carretera, esa A367 y los proyectos que la Junta de Andalucía tiene comprometidos en esta materia como lo tiene en relación con las obras de mejora de la A397 y que ya ha realizado importantes inversiones, ese nuevo centro sociosanitario o sin duda alguna también los proyectos en relación con la vivienda como la organización de la dehesa que como bien sabe la alcaldesa y ella ha impulsado, pues esas nuevas viviendas que estaban paralizadas desde el 2009 supone sin duda alguna, una vez más, la confirmación del compromiso del gobierno de Juan Manuel Moreno con la ciudad de Ronda y que ya estábamos en relación con la ciudad de Ronda